M.T. Cero es un programa que implica un modelo de investigación creado al interior de la Policía de Investigaciones de Chile para atacar los puntos de venta de droga en pequeñas cantidades existentes a nivel nacional, principalmente en barrios vulnerables, pero también en general en donde exista venta ilícita en pequeñas cantidades. ¿Qué se busca con este modelo de investigación? Identificar estos puntos de venta, lograr erradicarlos e impedir que microorganizaciones rentabilicen su actividad ilícita y puedan capitalizarse para evitar que se conviertan en grandes organizaciones criminales, buscando de esta forma impactar socialmente en lo que significa llevar más tranquilidad a la ciudadanía en cuanto a lo que refiere a la recuperación de espacios públicos. Chile es un pionero en la región en establecer una estrategia estandarizada y sistematizada en la investigación del fenómeno criminal del microtráfico y sus delitos conexos y en este caso lo hace a través de la PDI. Pero también es muy importante que muchas de las investigaciones que se originan dentro del modelo provienen de información que proporciona la ciudadanía para iniciar estos casos. Lo que habla del nivel de confiabilidad que tiene la policía de investigaciones a través de esta metodología de investigación. Bueno, toda persona que cuente con información de situaciones problemáticas, delictivas, que se aquejen en sus barrios, en sus comunas, pueden denunciar estos hechos al Fono de Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 600-400-0101, y también al mail denunciamt0.com, haciendo un llamado a que aporten información para de esta forma poder robustecer nuestras investigaciones e investigar juntos este fenómeno criminal del microtráfico que aqueja a la ciudadanía en nuestro país. ¡Gracias!